El momento de la hora de la merienda Vamos a hacer vainillas caseras Muy fácil Vos me ves con estos dos maquinones y decís Yo necesito esto para hacer vainilla Con tu batidor eléctrica Hacés vainilla perfectamente Yo solo quiero acelerar un poquito los pasos Nada más, los tiempos Fijate lo fácil que es Cuatro huevos, que rinde una barbaridad Cuatro huevos dividís, yemas por un lado y claras por el otro Cuatro huevos, yemas por un lado Cuatro yemas por acá Cuatro claras por este lado Y después, cien gramos de azúcar No más, voy a usar treinta o un tercio A ojo, para las yemas Y setenta o un poquito más Para las claras Eso después lo mezclamos con harina Cien gramos de harina, y nada más Vamos a arrancar, no quiero hablar demasiado Vamos a hacer vainillas caseras, muy muy ricas Bien esponjosas como esta, mirá lo que es Te la muestro rápidamente Bien esponjosas, y encima te digo Cómo podés hacerlas también de chocolate si tenés ganas Vamos a arrancar ¿Dónde está mi amiga? Acá Abatir, abatir, abatir Insisto, no es que estoy utilizando estas maquinolas porque Si no, no te sale, si no porque quiero hacerlo más rápido Lo que tenemos que hacer con las yemas Si vos no me llegas a escucharme, decís, me pegás un grito de tu casa y yo te grito Es agregarle un tercio de azúcar Acordate que el azúcar era el cien gramos, cuatro yemas Y se las agregás simplemente para que queden bien paliditas Bien blanquitas, va a tomar todo el aire que pueda tomar Y por otro lado vamos por acá Cuatro claras Palo y palo Que se espumen bien, cuando se espumaron bien Cuando empiezan a generar de a poquito Este... Cuando se ponen bien blancas Le vamos a agregar los dos tercios que quedaban de azúcar Acordate, cien gramos de azúcar Acá habrán alrededor de setenta, un poquito más ¿Se escucha algo del otro lado? ¿Se escucha? ¿Cómo andas, Gladys? Muy bien ¿Bien? ¿Me quedo acá de ese lado? Dale ¿A esta altura te parece bien? Gladys, querida Bueno, mirá, te quiero mostrar algo ¿Ves que ya el toque acá se empieza a poner bien blanco? ¿Se ve bien? ¿Se alcanza a ver? Ah, gracias, Tato Y ahí voy poniéndole el azúcar No es un merengue No te van a quedar como un merengue Súper firme, brillante Va a quedar firme Pero tampoco lo tenés que pasar de batido Porque si no se te termina pasando Y se te termina cayendo Eso prácticamente es todo Ahora lo único que nos queda es unirlo con cien gramos de harina Repito, para que te quede bien claro Mirá como se va poniendo palidita la yema Ya casi estamos, ¿eh? Ah, una cosa Vos en tu casa Vos decís, necesito dos máquinas No Agarrás la batidora eléctrica Primero le das a las yemas Y cuando las tenés bien pálidas Limpiás bien los batidores Y batís las claras Cuatro huevos Yemas por un lado Claras por el otro Cien de azúcar Un tercio a las yemas Dos tercios A ojo, ¿eh? A las claras Cuando tenés todo esto bien montadito Se unen con cien de harina Nada más Algo importante Para darle saborcito a las vainillas ¿Qué vas a usar? Una muy buena esencia de vainilla Cocineros argentinos Utiliza la línea de aderezos Dos anclas Dos anclas Da vida al sabor de tus comidas Ahí va Muchísimas gracias Dos anclas Si ustedes no me escuchan Me gritan, ¿eh? Se lo pongo a las... A la... A las yemas Eso te iba a decir Se lo pongo a las yemas Ahí va Esto ya casi que está Eh... Es necesario que se vayan las lanchas ¡Bravo! Tengo la corazón Muy bien Ahora sí, porque te puedo escuchar Ahora puedes escuchar ¿Pero siempre tengo lichis? Sí, siempre Yo tampoco Bueno, vamos a arrancar ¿Vamos a hacer la mezcla? ¿Me levantas esta máquina? ¿No la conoces bien? A ver Por favor Agarrás un bol Grande Lo vas a secar bien Eso es importante Porque si no Los batidos empiezan a secar bien Empiezan a perder aire Por impurezas Y cuestiones de la vida Que no queremos que estén En este caso Agarrás un bol Y vas a poner primero La yema ¿Dónde está? Ven mi corazón Acá Esta yema Ahora las vas a mezclar Con las claras Pero las claras De a poquito Es más Las yemas podrían estar Un poquitito más Tomaditas Te diría Vos en tu casa Dale un poquito más Para que tengan un poquito más de cuerpo Si no te va a quedar La mezcla líquida Te queda bien Pero te cuesta más Manejarla con la manga A esto Le agrego un tercio De las claras Y empiezo a mezclar Y mi amiga La que conocí en el bolista Recién Mi amiga Gladys Me va a ir agregando De a poquito La harina Acordate Eran 100 de harina Siempre movimientos envolventes Para no perder el aire Un tercio de la harina Acá adentro Camisadita Para que no se formen grumos Perfecto Ahí va Te gustan las bolinillas Son ricas Son muy ricas Ah Pará Las de chocolate Crece de chocolate Reemplazá 20 de harina Por 20 de cacao amargo O sea que serían 80 de harina Y 20 de cacao amargo Ahí va Vamos con otro tercio Venga acá Mirá cómo está ¿Se ve bien? Es un merengue El merengue sería con el doble de azúcar Pero Se la banca bastante Ahí Y vas mezclando Y vas mezclando Esa es mi época esto Sí Ahí va Te quiero decir algo ¿Vos solís hacer esto en tu casa? Sí ¿Para ahorrar platita? Sí ¿Para que sea más ricas? ¿Más suaves? ¿Más tiernas? Para hacer tiramisú ¡Para hacer tiramisú! ¡Me diste una idea! ¡El jueves! El jueves ¿Puede ser el jueves? ¿La guardamos? ¿Me permitís que le haga el jueves el tiramisú? El jueves estoy haciendo el tiramisú clásico Con estas vainillas Que nunca las Siempre usamos vainilla a comprar Por supuesto que la puede hacer con vainilla Comprada Pero estas son buenísimas Aparte son baratitas ¡Ahorrá platita! ¡Ahorrá platita! Un día hasta te puedo enseñar a hacer mascarpones si querés Ahí no ahorrás tanto Pero te das el gusto de hacerlo casero Ahí va ¿Ya metimos todo? Casi sí Sí Bueno, fíjate que en tres veces más o menos fuimos intercalando Harina y claras batidas Harina y claras batidas Se termina con claras Se termina siempre con claras Muy bien Me encanta el dato Siempre Regla general Se termina con claras ¿Para qué? Para que cuando vos vas Porque si terminás Con harina Se te cae un poquito el batido Y nosotros no queremos que se caiga ¿Cómo vamos a armar estas vainillas? ¡Je, je, 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 Fijate, siempre movimientos envolventes, del centro hacia afuera, giro y vuelvo. Si yo le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, ¿qué pasa? Se empieza a poner medio líquido este batido. Y después te cuesta más manejarlo con la manga. Eso es todo, ¿eh? Ya está. Esto a la mangueta. No tenés manga, agarrás un saché de leche que hayas usado y lo ponés ahí adentro. Primero lavalo bien y secalo. Le haces un agujerito y lo utilizás de manga. Ahí va. ¿Cómo hacemos para darle la formita? ¿Cómo hacemos, Cala? ¿Qué sé yo cómo hacemos? No, es fácil, es fácil. Me imagino que ustedes deben saber, ¿no? Lo ponemos en una máquina, después una manga. Claro. Y hacemos un corte. ¿Corte de...? Es que malo el chiste, ¿no? Un corte de... Ay, caí tarde, caí tarde. Porque estoy con el tema del reloj ese de arena. Pero bien, Cala. Una flor de tortilla, Babé, me gustó. Ah, sí. A mí me gustaba bien. Babé, jugosita, rica. ¿Me permite decirle a todo el mundo que está ahí? A vos, que estás del otro lado. Cada día son más nuestros amigos. Que tiene la posibilidad de rever este programa y todo lo de Cocineros Argentinos, simplemente entrándolo en paraíso. ¿Y esto dónde es? www.cocinerosargentinos.com Ahí, ahí tiene todo el tipo tarde, a las 4, 5 de la tarde. Sí, todo eso lo meten ahí. Está de linda. Te metes ahí y no salís más. Te metes a las 5 de la tarde y salís a las 12 de la noche. ¿Cuántas edades hay? Miles de recetas. Me encanta, me encanta. Miles de... Paso a paso, video, recomendaciones, datos saludables. Está que hola, me gusta. Muy bueno, bueno, eh. Da gusto. Últimamente han subido un informe acerca de la alimentación para los celíacos. Por tanto, realmente interesante, realmente importante y realmente recomendable. Así que metete. www.cocinerosargentinos.com Ahí va. Señor Vainilla. ¿Cómo es el tiramisú? ¿Le parece? ¿Te gusta como postre? Sí. Yo toco el postre. Dele, dele. ¿Con esta vainillita? Por favor. Pero vas a tener que sacar algunas. Sí, sí, sí. Vamos a rescatar porque ya está ahí, estuvo el otro ahí dando vueltas comiendo. Placa, un poco enmantecada, papel, manteca arriba y más manteca por arriba de papel manteca. ¿Se entendió, no? Sí. A esto le vamos a hacer unas tiras. Pero las tiras tienen que ser más o menos de 8 centímetros, como te salga, como vos quieras. Pero, apretás y cuando ves que se pone más o menos gordita, vas para este lado. Ahí. Son vainillas artesanales. Artesanalísimas. A mano y a la medida. Esto ahora parece chiquitito, pero después se ensanchan, se inflan y se estiran todos juntos. Ah, mire usted. Bueno, no se estiran tanto. Qué afortunada la vainilla. No, no, no. Crecen, Juanito, crecen. No se estiran tanto, no se estiran tanto. Ahí, vainillita. Pero que sea bien, buena cantidad, ¿eh? Esto es importante. Ves, quedate un cachito ahí y ahí vas para atrás. Y la manga más o menos tiene un pico lógico que lo cortaste. Un centímetro más o menos. Un centímetro más o menos de diámetro. Sí. Yo no soy un gran manguero, se lo tengo que decir. No, no. Yo, la verdad, confieso, nunca me tiro la manga, ¿eh? Nunca. Hay años. De pagar en general. Jamás me ha tirado la manga. No como otros que se ríen por ahí afuera. Típicos mangueros, sí. Pero bueno, esto es un tema de práctica. Por supuesto que acá la experta es la señorita Ximena Sáenz, ¿no? Está clarísimo. Sí, pero ella después está ocupada porque va a hacer una torta tarta de manzanas caramelizadas en cinco pasos. Tremenda, tremenda. Usted puede hacer vainillas, ahora que veo, de la forma que se le antoja. Lo que pasa es que uno tiene... Ah, la vainilla es así. Si usted quiere formita, y vamos con la formita porque Calabrese le gusta. Quiere una vainilla en forma de espiral, ¿por qué no? Pero lindo se espiraba. Ahí va, ahí va. Ahí tiene. Muy bien. Y si quiere, le hago un cuadradito. Pero mire qué bien. ¿Quiere un cuadradito, Calabrese? Ahí tiene un cuadradito. Eso está bueno, ¿eh? Esto se va a inflar, se va a pegar solito y eso es todo. Importante, para que recuerdes bien esto. La vainilla, más o menos, es la de este lado. Esto es para jugar un cachillo. Cala tiene un niño adentro. Sí, sí. Ese niño lo vamos alimentando todo el tiempo. No lo alimente tanto, Cala. Yo creo que tengo un jardín de infantes adentro, más que a mí. ¡Ay! No sé, sí. ¿Qué, Cala? ¿Cómo se cocina esto? No sé, no tengo idea. Lo primero que tenemos que hacer es espolvorearlo. ¿Viste que te quedan perladitas arriba? Esto se quiere decir. Con una leve y ligera costrita. Sí, esto se ve más en el chocolate. ¿Ves esta costrita cómo se genera? Doble capa de azúcar impalpable. Capa. Que yo la voy a hacer seguida, pero vos la tenés que hacer esperando primero 4 o 5 minutos a que casi desaparezca y le volvés a hacer otra capita. A ver si entiendo. Cuando le pone la lluvia de azúcar impalpable, deja que la masa la absorba y le da la segunda capa. Claro, yo se la voy a dar ya inmediatamente. Vos aguantá un cachito, 4 o 5 minutos nomás. Perfecto. Le das la segunda capa y después ¿qué pasa? Hay que darle una rociadita con un vaporizador, ¿viste? ¿Con agua? Ah, el chupi chupi. El chupi chupi. El que lo tengo acá. Este es medio traicionero el que tenemos acá, ¿viste? Porque sale más o menos 2 litros de agua. Le tenés que vaporice un poquito. Ajá, ahí está. Entonces, que salga lluvia, ¿eh? Lluvia, lluvia. Algo que te quiero aclarar. Si las querés hacer de chocolate, está cayendo la lluvia, ¿eh? Ahí va. Acordate, lo único que tenés que hacer es reemplazar, tamizando bien, por supuesto, 20 gramos de la harina. La harina eran 100 gramos, cala. 20 gramos de la harina por 20 gramos de cacao amargo. Como el cacao amargo es más astringente, tenés que tamizarlo bien varias veces para que quede bien mezcladito. Cuando ves un color uniforme, recién así, recién ahí, haces todo el procedimiento. Muy bien. ¿Tenés quedó clara la receta, calabrese? Sí, de todas maneras. ¿A vos te quedó clara la receta? Mire, ahí está. Ah, me olvidé decir cuánto tiempo de horno. Horno fuerte, pero no al máximo. Tipo 200 grados, que empezó a estar fuerte, pero tampoco que está el taco. Aproximadamente de 10 a 12 minutos. ¡Pum! Ah, es un golpe. Golpe, golpe. Y mira cómo sale. ¿Te gusta? Uy, qué lindo. Eterias. Uy, papá. Suaves, fáciles, económicas. Y con esa costrita que tiene superficial por haberle puesto la doble capa de... ¡Qué lindo que está! Esto no tiene nada que ver con las compradas. Esto es una maravilla. Las compradas, sí, bueno, está bien. Pero esto realmente, esto es el cielo. Esto es el cielo hecho vainilla. Que digas...